Música Como días y pensamientos, cuando ya no queda nada A beber bajo la lluvia, cuando el silencio nunca calla Yo me quiero en el laberinto, del deseo que me atrapa Tengo mis cinco sentidos, abandonados en tu cama En la que la soledad se para el tiempo En el silencio del recuerdo siempre está Tus suspiros se quedaron en mis labios Son las huellas que nunca podré borrar Tus latinos aún se sienten en mi pecho En tus manos mi corazón se quedó El sudor que empaña un día nuestro cuerpo Hoy son lágrimas sentidas alrededor En las tendas horas se para el tiempo En el silencio del recuerdo siempre está Tus suspiros se quedaron en mis labios Son las huellas que nunca podré borrar En las tendas horas se quedaron en mis labios En las tendas horas se quedaron en mis labios Cre Gö